Bienvenidos a esta nueva cápsula económica en la que vamos a tratar el tema de la evolución del PMI en Colombia en enero del 2022. Como es tradicional, vamos a empezar a ambientar este dato con algún dato internacional que nos muestre hacia dónde se dirige la producción global. Aquí estaré tomando las proyecciones que tiene el Banco Mundial para el mundo y para América Latina para el año 2022. El semáforo que ustedes tienen a la derecha muestra aquellos países en verde que van a tener una aceleración en el crecimiento. En amarillo una desaceleración moderada y en rojo aquellos países donde se espera que en 2022 tengamos una desaceleración un poco más fuerte, mayor a dos puntos porcentuales frente al crecimiento que tuvieron el año anterior. Se puede observar que los Estados Unidos es una economía que estaría desacelerándose, pero tal vez el caso más importante a nivel de países grandes es el caso de China, que tiene un semáforo en rojo. América Latina también tiene un semáforo en rojo. ¿Qué significa? América Latina en 2020 fue la región más afectada por el COVID. En 2021 tuvo una recuperación bastante importante, pero lamentablemente para 2022 se prevé que tenga una desaceleración. Las causas de la desaceleración a nivel mundial están asociadas esencialmente al retiro de estímulos fiscales. Es imposible seguir aumentando el gasto público en forma infinita, pero más importante aún el retiro del apoyo monetario. El problema inflacionario está extendido a buena parte de los países del mundo. Tenemos entonces a unas autoridades monetarias aumentando tasas de interés para este año y efectivamente eso genera un menor crecimiento económico global. América Latina se va a ver afectado no solamente por ese menor crecimiento económico global, en particular de China y de Estados Unidos, sino yo diría que también por el agotamiento de la posibilidad de hacer políticas fiscales expansivas. Los déficits fiscales ya son grandes y adicionalmente los déficits en cuenta corriente también son muy grandes y están asociados precisamente a ese déficit fiscal. Bien, en este entorno pasemos entonces a analizar una economía para la cual ya tenemos los datos del PMI del mes de enero, que es la economía china. Aquí tenemos el PMI manufacturero para esa economía y como ustedes se pueden dar cuenta, el resultado para este mes fue menor a 50. Es decir, hay una caída secuencial de la actividad manufacturera en China en el mes de enero. Y esto va justamente apoyando lo que hemos venido diciendo o lo que el Banco Mundial también ha venido diciendo en relación con la desaceleración económica moderada en 2022 en la mayor parte del mundo, pero en particular en China. Muy bien, ahora pasamos al caso colombiano donde observamos que efectivamente en el mes de enero tenemos una modesta caída del PMI. A diferencia de lo que ocurre en China, los niveles que se observan en enero están por encima de 50, lo que quiere decir que la actividad industrial en Colombia y las condiciones operativas son consistentes con que el sector inició el año con tasas de crecimiento un poco más moderadas que las que vimos en diciembre y noviembre, pero tienen condiciones para crecer. Dentro de los tres componentes más importantes del PMI para Colombia, es claro que los pedidos son los que muestran una desaceleración más fuerte, son digamos presentan la tasa de crecimiento secuencial más baja de los últimos siete meses. De todos modos, hay noticias positivas en este PMI del mes de enero y sin duda están relacionadas con alguna evidencia que sugiere que la disfuncionalidad en las cadenas de producción, no solamente globales, sino muy probablemente las colombianas, han venido cediendo. Aquí les traigo el inverso del tiempo de entrega de los proveedores para el sector manufacturero en Colombia. ¿Cómo interpretamos este índice? Cuando el índice baja, tal como ocurrió en abril del 2020 o durante el paro nacional en mayo del 2021, los tiempos de entrega de los proveedores están aumentando, es decir, hay dificultades en que los proveedores cumplan con sus tiempos de entrega. La buena noticia que tenemos entonces para el mes de enero es que tenemos el dato más alto desde el mes de agosto para esta variable, significando que los tiempos de entrega han venido mejorando, en realidad han venido disminuyendo y con eso podemos concluir que hay un elemento positivo importante de un mejor aproduccionamiento de insumos por parte de los industriales colombianos. Con eso terminamos la nota del PMI para este mes. Espero podernos ver el próximo mes con la evolución de esta importante variante. ¡Gracias!